¡Suscríbete al canal! Durante el juego, el juego, si no mal recuerdo, salió en 2020. Hicimos muchas partidas en el juego, yo soy nivel 40, pero nunca lo traje al canal porque no sé, no me parecía un momento adecuado para traerlo, pero ahora sí lo quiero traer. A ver, mi compañero, que es un Charmander, no le está haciendo bien en ayudarme, porque no hace nada para intentar robar a los enemigos. Yo, por ejemplo, mi misión es robar todo farmeo. No, 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 a ver, Bullpix, Bullpix, ¿dónde estás? Tú no puedes robar cosas. ¡A los enemigos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Hare en un fer ahora que quiere, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, ahora vamos mal! ¡Pero si le he atacado! ¿Qué me estás contando? ¡Vamos a ir al ataque! Diré que vayamos a la carga a por este Bullpix. Equipados para la guerra, puro personaje, cualquier anomalía que le damos al canto, puro chavalo. Ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo, pase lo que me pase. Equipados para la guerra, puro personaje, cualquier anomalía. ¡Lasificar sin cabeza y por fin el demonio se va! A ver. Poco moría, por poco. Vale, voy a anotar. Voy a por Naitis. ¡Pero si no puedes regresar a tu casa! ¡Porque ahí el cerrado en el demonio! ¡Así que deben buscar otra casa! ¡Después Lara se dice a Reina que no quiere poder enfrentar Sabaya! ¡Porque ahora es nuestro bebé! ¡Pero es la motividad y recuerda que hace esto para ayudar a las personas! ¡Ya aquí ya tiene un poder! Bueno, aquí ya murió el malo de Andrés XDDDDDD Y le deja a Naitis. Vale, me voy a ir a la zona central para anotar, para conseguir a Dragonite. Tienes que, a ver, a veces cuando los enemigos se te escapan, tienes que usar bien el Danzo Dragon, pero yo me escogí en este caso, velocidad extrema. ¿Por qué? Porque en la velocidad extrema, los enemigos se me escapan y le puedo hacer muy buen daño. Pero, también los paralizo, les asume un mini stun. Y ahora, evoluciono ya a Dragonite. Por la, como veis, mis compañeros, ya tenemos un Charizard. Voy a robar, voy a cogerle este a mi compañero. Y voy a ayudar a mi Charizard. Va muy bien, adelantado de nivel. Vale. Vale, me acabo, me lo acabo de hacer. Aquí está Luflin y yo vayamos a anotar. Le hago 40 puntacos. ¡Bum! Vale, nosotros vamos muy, pero muy adelantado el de nivel. Ya tenemos una Gardevoir y a nuestro Black, y a nuestro Watertel le ganamos los senos ya a Blastoise. A ver, es nivel 8. Y tenemos que hacer mucho daño. Vale, vale, vale. Me quiere atacar, me quiere atacar a este tío. A ver. Vale, se me ha escapado, pero no pasa nada. Mi equipo ya tiene todo el segundo Unite. A ver, Charizard Revolución mucho más antes que yo. Pero, da igual, yo no me quejo. El grupo a pedirle algo para que su hermano muriera y quedarse con toda la fábrica. El grupo dice que esto no se para con dinero. Y el demonio le pidió un cuerpo para vivir en el mundo humano. No, 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 no. Hay que matar a César ahora. Pero no lo logra porque... Vale, ahora voy a aprovechar. Ahora voy a ayudar a mi Blastoise. El demonio tomó el cuerpo a la mini. Y sí, todo esto pasó por el 10% de la compañía. El demonio le dice a él. Vale, voy a ir a por él. Y se ríe de él. Y perrallo. Ahora vamos a irnos a Adreno. Y mis compañeros se supone que tienen que ir a hacerse a Rotom. ¡Oh, oh! Último segundo. A su esposo, a su hija. Y que no dice que le quiten algo más. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Vale, a mis compañeros se van a hacer ese... Ese Rotom. Yo y mis compañeros vamos a ir a anotar. O sea, me meto yo una ahí... Para arriba. Vale, voy a tolerar a los enemigos. Unos minutos después llega con Sabina. Mi reina la ataca para por fin destruirla. Parece que ella está bien, pero en ese momento vienen un espejo a Batia. Los dos lo destruyen, pero uno se... ¡No! ¿Cómo que 44 puntos? ¿Cómo que 44, bro? ¿44? ¿En serio? Bueno. ¿Me quedan un poquito de puntos? Pero la policía se lleva a Aiden por lo que le hizo a su hermano. Y Mayra y todos nosotros estamos decepcionados de él. Pero la policía se lleva a Aiden por lo que le hizo a su hermano. Y Mayra y todos nosotros estamos decepcionados de él. Al final Mayra va a dejar de flores a mí y a Arca. Mientras escuchamos un discurso... De todo lo que pasa... Hay que ir al ataque, Blastoise. Si tú puedes, intentes acercarte. Y de mí, Blastoise, no se escucha. Vale, vale, vale. Aprovecho que cojo... Voy a coger mis puntos. Vale, me voy a anotar. A ver, ese es el cerrar enemigo. No, no, no. Desiguáis. Madre mía, otra vez me he muerto por un desiguáis. A ver. Si les gustan los videos, váyanlo a seguirme en Instagram, Twitter. Vayan a suscribirse al nuevo canal. Y sobre todo si en el Twitch... Todos los links se los dejo aquí abajo en la descripción. Ya se la saben. Vale, le voy a hacer esto. Yo voy a ir por aquí. Y se la voy a hacer ahora. Bueno, bueno, no, no. Bullying, bullying por aquí. Por... Por tema... Por parte de los enemigos. Que yo me he quedado muy poco... Muy poca vida. Vale, me recupero. Me voy al ataque. Diré que vayamos a la carga. ¿No? ¿Vale, vine a llegar de war? Y si tú eres conocido... Tiene la ubicación a la isla. Pero no es por qué es la isla. Porque aquí les prometen que cualquier de sus ingenieros se va a hacer realidad. Con el tiempo... Vamos a descubrir que la isla... No es un secreto. Así que no hay la hecha en el juego para que no le pase esto. Vale. Vamos ganando y yo tengo que irme a anotar. Bueno. Bueno, uno. Bueno, uno. Bueno. Estoy habitando todo lo que voy a hacer. Y todo lo que se viene para ir. Ahora sí lo dejo con el video. Tú no empiezas con uno de que eres escapando a toda ofia y pidiendo ayuda. Tú también eres capaz de escapar, pero tienes una casa llamar porque... Y tú eres un doctor loco de aspecto, la de una isla. Pero en este momento llegamos con hombres a secuestrarla. Al día siguiente conocemos a Julia. Ella está fuera de la misma paciente. Vale, 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 vale. En el momento de un millón. Vamos ganando, vamos ganando. Vamos ganando, vamos ganando. Vamos a ganar. Es que lo presiento. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Pero por bastante ganaremos. Si no habéis usado hiper rayo, que quita mucha vida. Y porque si me hubiese elegido la otra habilidad, que es enfado. Os aseguro que no nos hubiésemos hecho ese dreno, pero en ningún momento. A ver. La partida ha sido muy fácil. Los enemigos lo han hecho muy bien, han quitado defender sus baches. Yo les voy a dar referencias a... A decir, guay, sean itens, porque me han entretenido de todo el rato. Vamos a ver los resultados. Yo les voy a dar aquí. Los detalles de puntuación. Los detalles de puntuación. Los detalles de puntuación. Los detalles de puntuación. Los compañeros lo han hecho muy bien. Y los del equipo rival... Ahora entiendo por qué han perdido. Porque... 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 Dragonite... Deciwise... United lo han hecho muy mal. No lo han notado. Pero bueno, gente. Hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Lovim. Y hasta la próxima. Adiós.